miren aquí tengo este aparatito ya se pueden ver ya lo tengo seleccionado en 12 voltios para la batería de 12 voltios lo que voy a hacer voy a poner aquí este piquito a ver y este otro lo voy a poner acá y van a ver aquí me está diciendo que la batería está en buenas condiciones un 70% de la vida de la batería está buena todavía y en caso que no llegara lo verde entonces quiere decir que no estaría funcionando entonces en esta ocasión la batería dice que está bien entonces si lo que me queda hacer es este destapar el cableado y ver que es el problema si tenemos este cables tostados o rompidos por ahí pero aquí era esta batería está buena y es un aparatito muy muy sencillito para testear diferentes tipos de baterías este tiene hasta 22 voltios desde 1.5 voltios de AA AAA 22 voltios de 22.5 voltios 15 voltios 1.3 voltios 1.5 voltios las baterías de litio eso no sé de que sea 9 voltios y 12 voltios en caso en este caso es una batería de 12 voltios y ahí nos está mostrando que está muy muy en buenas condiciones este bueno lo que seguirá entonces va a ser como les dije destapar todo el cableado quitar toda la cinta quitar todo este todo esto de aquí y seguir el cableado a ver a dónde va a ser ese cableado de ese sensor y cambiar todo porque no no va a quedar de otras bueno amigos pues ahorita le seguimos con el con el vídeo porque primero tengo que destapar allí y ver qué es lo que está pasando y luego ya les muestro bueno quiero que vean otro ejemplo a ver si se puede mostrar aquí este aquí tengo la maquinita otra vez en esta ocasión a ver si se alcanza a ver ahí vamos a poner positivo y negativo y si pueden ver allí no sé si se alcanza a ver o no pero a penita llega lo verde entonces eso quiere decir que esta batería ya no está en buenas condiciones esta batería yo la quité de un carro porque no no trabajaba bien y la puse a cargar y cargó al 100% pero como pueden ver ahí no alcanza a llegar a su punto donde debe llegar para que esté trabajando 100% este a ver si a ver si aquí les puedo mostrar así así si ven la penita llega a lo verde y eso porque la recargue y nunca se ha usado y la otra nos está llegando a un 70% eso quiere decir que todavía está en condiciones de trabajar bien este bueno pues hay que seguir con el video nomás quería hacer esta demostración para que vean que el aparatito trabaja el aparatito sirve y es confiable es un aparatito que costó 5 dólares este no es necesario tener las herramientas más caras para hacer su trabajo espero que este video les ayude también a a encontrar herramientas que les puedan servir para para su propio uso para su propio trabajo bueno amigos les seguimos gracias 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 Gracias.